Mi nombre es Bechabé Morero, soy de la Asociación Tramaterra de Santa Fe Argentina. Bueno, en tu país y en la región, ¿dónde ves los principales desafíos en los próximos años? Bueno, creo que los principales desafíos están en la cuestión extractivista, digamos, del modelo de desarrollo, que creo que tiene principal incidencia en lo que es la cuestión energética, digamos, y también en lo que es la cuestión del uso y la expropiación de los territorios. Y para enfrentar esos desafíos, ¿cuáles son los posibles caminos a seguir? ¿Y cuáles son las dos ideas centrales para un cambio, desde tu punto de vista? Bueno, los principales caminos a seguir, por un lado creo que se debería incentivar lo que es la participación democrática, escuchar, digamos, muchos pueblos que hoy están resistiendo por el uso de las tierras, digamos, lograr que haya mayor conexión entre lo que el Estado decide y lo que la sociedad quiere, digamos. Y entonces avanzando en esa cuestión de la participación democrática, creo que se lograría solucionar muchos de estos problemas aplicando legislaciones o obligando, digamos, a ciertas industrias o ciertos comercios, digamos, a reducir sus extracciones, reducir los usos de energía y lograr una mayor diversificación del uso del territorio. Llevándolo a la cumbre UECELAC que tiene lugar en esos días en Santiago, ¿qué temáticas están en el centro de los debates y cuáles deberían ser discutidos en tu punto de vista? Bueno, las principales temáticas que creo que están hoy en el centro del debate es la cuestión del modelo de desarrollo, el modelo de desarrollo que existe y el que queremos, digamos, si bien hoy hay muchos gobiernos que se denominan progresistas por una cuestión de aumentar la diversificación, digamos, o, sí, la diversificación de las riquezas, la distribución de las riquezas, más que nada, creo que aún se continúa con ese modelo de desarrollista, digamos, de seguir extrayendo los recursos naturales, creyendo que son ilimitados, cuando en realidad no lo son, digamos, y creo que con esa lógica desarrollista es muy difícil lograr una real distribución de la riqueza donde el medio ambiente no se vea tan afectado y además todas las comunidades se vean beneficiadas y donde desaparezca la pobreza, digamos, que creo que es una de las mayores, digamos, creo que ahí se centra mucho lo que es la insustentabilidad. Mientras siga existiendo pobreza, creo que un mundo sustentable y justo no va a ser posible. ¡Gracias! ¡Gracias!